Bueno, vamos a otros temas y vamos con Lisandro González, reportero de NMAS, quien nos tiene información desde la Alcaldía de Iztapalapa, y creo que no son buenas noticias, Lisandro. Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, no son buenas noticias. Se trata de Avenida de las Torres, al cruce con la calle Lázaro Cárdenas, San Miguel Teotongo, al oriente de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztapalapa. ¿Qué fue lo que pasó? Desafortunadamente, una joven pierde la vida, quien manejaba una motoneta, al parecer, y desafortunadamente, estos baches, estas a veces desperfectos de los caminos de las avenidas, pues han ocasionado no solamente accidentes en esta ocasión, pues un accidente costó la vida de una joven de poco más de 20, 25 años. Ella cae en este bache y pierde el control de su motoneta, choca en la parte trasera con este camión que se encontraba estacionado, y prácticamente de manera inmediata pierde la vida. Llegan elementos de la policía hospitalina, y como vemos en estas imágenes de mi compañero Eric Pérez, también llega una unidad de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes van a hacer el levantamiento del cuerpo de esta joven, y sobre todo van a realizar las investigaciones. Bueno, espero subrayar, y no es la primera vez que nos toca dar un reporte de esta manera, que algún bache, alguna coladera destapada, le cuesta la vida a los ciudadanos que transitan por la misma. Vamos a seguir muy pendientes, sobre todo también, qué va a pasar, qué va a pasar con la familia de esta joven, y sobre todo, qué va a pasar con este bache, si se va a reparar, por lo menos en el futuro inmediato. Humberto, por lo pronto, la información que tenemos. El peligro que siempre decimos de los baches, como tú bien comentas, las coladeras abiertas, que uno de pronto dice, pues, no pasa de que se me ponche una llanta, algún desperfecto. No, sí pasa, y puede pasar algo más grave como esto que acaba de ocurrir. Una persona sin vida, todo esto aparentemente derivado, repetimos, de un simple bache. Así, así las cosas de esta tarde. Gracias, Lizardo, malas noticias, pero pues gracias por la información. Seguimos al pendiente. Gracias, Lizardo.